En España, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, desmintió en rueda de prensa las acusaciones hechas por el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas. Por su parte, los partidos de la oposición se reúnen hoy para concretar una estrategia y solicitar la dimisión de Mariano Rajoy. En Madrid, Iñaki Berrueta tiene el reporte. Iñaki, buenos días, ya buenas tardes para usted. Adelante. Sí, hola, muchas gracias. Un saludo desde Madrid, donde hoy la polarización por la declaración hecha ayer ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha abierto una gran brecha entre aquellos que consideran que los datos aportados son suficientes para que el presidente del gobierno tenga que dimitir, especialmente Izquierda Unida, que ha hecho un llamamiento para que se adelanten las elecciones. Un punto que el Partido Socialista no ve tan claro, aunque está buscando y recabando apoyos para solicitar la dimisión del presidente del gobierno. Mientras tanto, el Partido Popular y otros medios de comunicación afines consideran que hay grandes fallos y errores en la declaración ayer de Luis Bárcenas, entre ellas un apunte contable del año 2001 por un pago a Federico Trillo, que está reflejado en euros cuando esa moneda entró en funcionamiento en el año 2002, lo que generaría una falta de credibilidad total a lo presentado por Luis Bárcenas, que ya apuntaba la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. El drama que en estos momentos vive España es tener un presidente del gobierno susceptible de ser chantajeado. Puede haber ganado elecciones con fondos ilegales y, por tanto, es un elemento más para determinar la petición de dimisión del gobierno y convocatoria de elecciones. Tengo que decir que todos nuestros ingresos están declarados a Hacienda y están justificados debidamente. Y tengo que decirles, además, con relación en concreto a mi persona, que es radicalmente falso, pero les digo y les reitero que todas las declaraciones y los ingresos de los dirigentes del Partido Popular están debidamente declarados a Hacienda. Hoy, precisamente, se reúnen los partidos de la oposición para tomar la decisión de qué política seguir en esta situación que se ha generado por las declaraciones del propio Bárcenas ayer ante la Audiencia Nacional. Esta es la información que tenemos a esta hora. Desde Madrid retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias NTN24.